Hola que tal, como están? Pues hoy tenemos aquí en la mesa, trabajo una placa llamada B5, es una PCV de Toaplan, de 1294 93, no estoy tan seguro, pero es desde esa época justo antes de que tronara, es el primer juego que el que trabajo y queda, que es uno de los principales, o más bien el programador que hizo Don Pachi, que trabajó en Cave y bueno, esta PCV tiene un problema muy particular lo que voy a mostrarles a continuación es, voy a recrear el procedimiento que seguí para darle una solución y bueno, por eso pasa un poquito distinto de otros videos que hemos hecho, dejen primero les explico el juego, tiene este problema, voy a prenderlo aquí pueden ver los Deep Switches estos son los que configuran ahora si que los parámetros de la PCB, se puede configurar el modo de prueba, se puede configurar cuantas vidas tiene, si hay continuos o no, y la dificultad esto se usaba, el operador lo definía para, dependiendo de la habilidad de los jugadores en el lugar, podía cambiar la dificultad y así recaudar más o menos, dependiendo de que tal habilitaran, y por otro lado dar servicio los Deep Switches estando computados aquí en el manual en estas páginas, ahorita vamos a ir a eso, pero primero dejen, les muestro lo que pasa en el juego el juego bueno, lo están viendo funcionar ahorita en la capturadora, de manera correcta le voy a poner una ficha le voy a dar a Start y esta no fue la manera en la que yo me di cuenta ahorita les cuento de eso de esta hubiera sido la más obvia, ahí hay un enemigo le puedo disparar, o puedo atravesarlo si se dan cuenta soy invulnerable soy invulnerable ante todo y pues básicamente no tengo que disparar, la nave va a volar todo el stage y así va a volar probablemente todo el juego y se termine y no haya que jugar entonces el juego pues está roto de una manera muy peculiar yo me di cuenta entrando al modo de servicio que es con este Deep Switch el modo Deep Switch 3 entra al modo de configuración como pueden ver y aquí puedo entrar a los Deep Switches cuando compro una PCB pues suelo poner esto en default que normalmente es todo apagado pero conociendo las plaques de toda banda decidí entrar al switch de servicio y ver como estaba la configuración porque sé que te muestra cual es este la configuración actual del juego si se dan cuenta ahí está prendido el Deep Switch 7 del Switch 2 que es este aquí estamos en el bloque 2 y este es el Deep Switch 7 si se dan cuenta si yo prendo el 6 por ejemplo ahí responde y está prendido y apagado si lo apago responde pero el 7 en particular no lo hace lo prendo y sigue prendido lo apago y sigue apagado digo y sigue prendido si hubiera apagado no tendríamos problemas aquí en el manual de la de la PCB nos dice claramente en japonés por supuesto que la opción MUTEKI modo es el modo de invulnerabilidad está prendido y apagada con ese Deep Switch que allá nos reporta como Deep Bug entonces este Deep Switch está prendido por alguna razón puse yo a debuggear la PCB normalmente esto estos Deep Switches pasan por algún TTL uno de estos pequeños circuitos que bufere la señal ya sea un flip-flop o un boost un 2740 entonces lo que me imaginé o un inversor tal vez es que estos Deep Switches pasaban por alguno de estos TTLs o tal vez incluso algunos de los TTLs que están acá más arriba la apago estos que están más arriba porque estos son buses y de ahí pues se leen al CPU pero haciendo este tracing es decir revisando la PCB aquí te dejen les muestro o vamos a hacer un acercamiento y pueden ver que los Deep Switches están conectados a este arreglo de resistencias es decir vienen acá de voltaje si están prendidos creo que en 5V si están apagados van a tierra perdón es al revés si así es entonces están negados eso no es problema porque en su fuerza lee el valor correcto y pasan esta arreglo de resistencias que es el que las levanta y de aquí si se dan cuenta nuestro pin es este lo voy a revisar desde el otro lado de la PCB para que vean está aquí por arriba vemos que está conectado de aquí a acá y de aquí baja por acá viene y termina en esto si se dan cuenta hay un patrón como de 2L es la esquina de la L más pegada hacia mí arriba de una resistencia o un capacitor vamos a ver que hay de ese lado viendo la placa de este lado aquí está la resistencia aquí están los 2L y esta esquina es el pin y este pin viene acá y entra a este chip en el pin 72 y ese chip resulta ser que es un chip llamado Nitro de Toaplan que es un custom es decir este chip solo fue fabricado para esta o tal vez un lote de placas y no es una pieza sustituible es decir si realmente el Deep Switch está generando la señal correcta que ya revisé y está generándola correctamente y la pista funciona y llega hasta acá que ya lo revisé y es correcto entonces el problema está aquí o en la comunicación entre el CPU y ese chip ese chip este es un un MSU es decir es un microcontrolador que se está encargando en lugar de un Z80 como la mayoría de las revisiones viejas de Toaplan se está encargando de controlar toda la sección de audio y de manejar todos los inputs eh incluyendo los Deep Switches y algunos de los inputs de control y de servicio eh los Deep Switches entran todos aquí son estos y los otros Deep Switches son estos y entran en el MSU por este lado y por este lado acá está el bus es decir los datos salen y entran por aquí y van a esta serie de de este de TTLs eh que son unos 27cs 240 porque se pasan para acá con todo el audio acá son este 240s que manejan el bus de direcciones y este 245 que está por aquí exacto que maneja los datos este es el bus de datos que ya se conecta directamente con nuestros 68000 que es el CPU de la de la placa eh que está acá este 68000 entonces eh bueno el caso es que lo revisé y toda esta lógica está bien eh hay alguna pequeña reparación acá pero esta reparación es de fábrica ya la confirmé en línea y las demás placas de este juego que hay en las redes escaneadas eh tienen también ese pin eh roto es de fábrica entonces por ahí no va la cosa además de que esta lógica es para otra cosa no es lo que controla los deep switches este me puse a buscar encontré unos esquemáticos de otra placa no de esta pero que tiene un MSU similar al rato igual y se los muestro y todo lo que hice de de mapeo aquí siguiendo las líneas como les muestro en su momento era correcto entonces pues lo que termine pensando es que muy posiblemente este MSU tiene un problema de lectura de este pin eh porque siempre me lo marquen uno entonces tal vez está roto por dentro no sé si recuerdan en el video que hice de dompeo de ROMs de Paramame les mostré una una EPROM como esta a ver si en esta se alcanza a ver y hay si aquí están están estos cablecitos que son los mounting wires que conectan al al silicio que está aquí adentro con las patitas de aquí afuera puede ser que por alguna caída o por una descarga estática uno de estos cablecitos se haya roto adentro del este del custom y si eso llegó a pasar pues este no tengo manera de arreglarlo la única solución sería de soldarlo conseguir otro o sea otra placa de Toaplan que tenga el mismo chip que sabemos que hay distintos modelos en MAME entonces eso no es muy viable se me ocurrió en lo que yo estaba revisando todo esto eh a medio camino pues que podríamos alterar esto de otra manera y eso podría ser por software es decir cambiar el código del 68000 que está en este prom que está acá que es una 27C4002 es una variante o una de este sustituto de 4096 o 240 de 512 kilobytes entonces tomar el código que está en esta rom que es el que ejecuta este CPU y alterarlo de alguna manera para en lugar de que lea un 0 que lea un 1 o que siempre ignore el resultado de este Deep Switch que eso pues podría ser relativamente fácil si uno supiera ensamblador de 68000 cosa que la verdad yo sé de una manera extremadamente básica y mis habilidades de ingeniería en software de placas arcade pues lo he hecho lo he hecho en el pasado para debuggear algunas placas o para incluso meter código que esté revisando RAMs y me pueda eh decir si las RAMs están funcionando bien no es este no es muy buena la verdad es que soy un novato así como en la electrónica porque la verdad es que soy un aprendiz eh no soy tampoco muy bueno en el celulador eh mi lenguaje base es C y aunque lo entiendo me tomaría muchas horas este investigar entonces lo que yo estaba divulgando esto pensé que conozco una persona ideal para hacer ese trabajo y ese es Alex Marshall que que es Trap conocido como Trap 15 en la comunidad él es un este una persona que ha desarrollado mucho eh bueno muchos este alteraciones y hacks a juegos precisamente que corren 68 mil para placas de cave placas de racing eh ha hecho variantes y ha hecho arreglos también eh y ha hecho ingeniería inversa para documentar cómo funcionan los juegos sabía que a él iba a tomar muchísimo menos tiempo que a mí hacerlo y mientras yo estaba divulgando esta parte del hardware decidí pues mandarle un correo le dije oye Alex este tengo este problema quisiera ver pues si podrías hacerme el favor o si este trabajarías bajo comisión para poder este hacerme esta modificación y y yo echar a andar esta placa porque creo que que el problema va más allá de algo que pueda reparar fácilmente me dijo va no hay bronca si quieres lo hago este super esta todo dar el buen Alex me dijo nos voy a tomar más de una hora y te lo mando pues yo seguí debuggeando me fui a descansar un rato eh y como a las 12 de la noche me llegó a la modificación le habrá tomado una hora efectivamente eh recibí la modificación que era una rom parchada la grabé y déjenles muestro ya tenemos algo de tiempo déjenles muestro que es lo que sucede entonces lo que voy a hacer ahorita es tomar la la rom voy a tomar una 27C 4096 como pueden ver aquí y vamos a grabarle el código que me mandó el buen Alex vamos aquí a la PC entonces ejecuto ya tengo la rom puesto ejecuto el software del del lector cargo la la rom aquí tengo esta es la rom original falso esta es la rom este ya hackeada aquí está la rom original aquí está la rom hackeada que me mandó Alex la pongo la cargo la programo en lo que se está programando la la prom quiero quiero compartirles fue lo primero que hice ¿no? ver que qué modificaciones le hizo por pura curiosidad entonces aquí en este editor exe decimal vamos a comparar los dos rom y se dan cuenta hay muy pocas diferencias aquí están todas las diferencias todas las diferencias que Alex hizo están en este segmento están a partir de la dirección 5 1 e h exe decimal ¿no? obviamente es la dirección 5 1 e h modifico varios bytes muy probablemente a este momento no lo había investigado para nada más leer ese bit siempre en cero no me dijo exactamente qué fue nada más me dijo tómalo pruébalo ya lo probé en mame voy antes de probarlo en la placa real voy a hacer una prueba en mame como hizo él para mostrarles qué es lo que sucede voy aquí a las roms tengo este v5 voy a hacer una copia de la rom que da un pie de mi placa y voy a tomar la rom que él me dio y la meto en el zip eso sobre escribió la rom este entonces vamos a correr aquí mame inventando eeeh y vamos a correr el v5 con la rom alterada aquí me está reclamando reclamando de que el cerro sea no maché evidentemente entro al juego lo que voy a hacer es entrar al menú de los dip switches voy a prender el modo de servicio y ya estando el juego emulado en modo de servicio ahí está poquito lento perdón entramos al menú de dip switches ahí pueden ver exactamente el mismo menú que estábamos corriendo para acá y como pueden ver ahí están lo simula voy a prender y apagar lo de las vidas los bonos la dificultad y todos responden pero él tiene vulnerabilidad no responde entonces el hack de Alex efectivamente funciona vamos a probarlo en la blanca bien vamos a probarlo entonces vamos a probar la rom entonces aquí en la en la PCB entonces tomo tomo la rom original la quito dejarla por acá tomo la rom ya con el parche de Alex la inserto en la PCB y vamos a conectar el llamo y vamos a correrla vamos a ver qué pasa voy a la máquina nueva y les muestro bueno ahí están viendo lo que pasa ahorita entro al modo prueba y vamos a bajar hay dos tipswitches sorpresa sigue prendido sigue prendido ahí está mi amigo el tipswitch y si lo prendo lo apago ignora el código de Alex bueno pues se podrán imaginar mi gran decepción cuando mi solución no funcionaba entonces le escribí a Alex le comenté en ese momento él ya no me contestó yo creo que ya se había ido a dormir pero yo me quedé revisando nuevamente todo este código y fue hasta el día siguiente a las 6 de la mañana me fui a dormir pues como a las 3 o 2 dije no voy a lograr nada pero me levanté temprano y antes de de hacer cualquier otra cosa muy responsablemente por supuesto me puse a desensamblar el código lo que quería ver es qué cambios hizo Alex para saber si habría alguna otra manera o podría intentar algo no darme por vencido con la reparación de la placa porque no habría mucho más que hacer entonces les muestro qué pasó voy a la PC de nuevo estamos aquí y lo que voy a hacer ahorita es correr el código de Alex pero le voy a plantear otra opción que es menos dibujo sale entra aquí el emulador está detenido puedo darle mf5 y el emulador corre sale acá lo que pueden ver es el ensamblador el juego corriendo y está todo el código que se está ejecutando en el CPU en el 68000 me lo está mostrando yo puedo correr el juego entrar ahí estoy en la misma pantalla y puedo congelar pongo f8 y el juego se congela en el siguiente b blank en la interrupción de vertical lo que vamos a hacer es decirle a mame que dompee todo el código que se está ejecutando en el 68000 a un archivo de texto le digo trace hacia hack.txt este es el nombre del archivo y trace es el comando que me dice salva todos los comandos es un trace es un rastreo lo que está sucediendo le digo que corra unos cuantos ciclos será suficiente porque el código en este momento está leyendo todo todos los div switches entonces está pasando por las áreas de código en las que en las que quiero ver entonces lo detengo ya se hizo un archivo enorme para lo que sea digo trace flash para que salve todos los comandos del trace hacia el archivo trace off para que deje de salvarlo en este momento no me importa y puedo cerrar mame y aquí en el emulador en el emulador donde está mame aquí puedo entrar y tengo el archivo hack.txt y tengo el código entonces lo que voy a hacer es buscar el 51e que es la dirección de memoria que se acuerdan estaba en el hack acá tengo aquí la dirección este 51e en la cual estaba la diferencia esto es el código que él alteró en binario si se acuerdan era por la comparación y acá tengo este código y sé que el código empezó aquí su modificación sigue es un move es un end es un or es un move luego sube la ram el registro ram luego hace unos unos trabajos sobre cero que es los bits que en donde están guardados todo bueno es el registro o los bytes en donde están guardados toda la lectura y luego tenemos un jump entonces realmente nuestro código es este esto es lo que nos importa entonces todo lo demás lo manda al diablo y este es el código que Alex hizo lo que vamos a hacer ahora es meter el código original y ver qué diferencia hay sale entonces es aquí donde entra el código de Alex lo podemos borrar tenemos el código original lo voy a tejer aquí y voy a volverlo a correr le doy F5 para que se ejecute entro al mismo lugar y ya estamos en el mismo lugar le doy F8 para que se detenga eh ahí se detiene y vamos a hacer otra vez el 3 le doy 3 y este va a ser el original le doy F5 para que se ejecute ahí lo tenemos F8 lo detiene 3 flush hacer flush 3 flush estos teclados de laptop ni nomás no luego 3 off listo listo ya tenemos nuestro archivo voy a abrirlo aquí estamos tenemos ahí el hack acá está el original lo abro de la misma manera busco el 519 acá tenemos los comandos acá tenemos el jump y este es el código original voy a borrar todo lo demás aquí tenemos el hack voy a dejar el original arriba aquí y el hack abajo se dan cuenta el inserto esto hizo un cambio y metió estas 3 líneas para hacer un NAND con FFBF con lo que haya leído la dirección y luego hace el mismo OR que tiene y luego vuelve a cargar la memoria ¿vale? entonces realmente que está haciendo ese FFE bueno eso sería evidente para casi cualquier programador pero vamos a hacerlo más claro si yo escribo FF en este FFBF aquí en binario pueden ver que el el bit 7 lo está mandando a 0 esto es mi deep switch 7 que es el que me interesa lo está mandando a 0 siempre entonces lee el el byte que contiene la información de los deep switches siempre les pone un 0 en el en el deep switch que me interesa y luego lo regresa al CPU esto debería funcionar lo que se me ocurrió hacer es poner aquí ceros ¿ok? ¿cómo hacemos eso? en este en la versión hackeada vamos a entrar aquí voy a hacer una copia de la versión hackeada lo tengo acá lo tengo acá nos vamos a 5e 5 1 perdón en la dirección ahí estamos vamos a dejar esto aquí a un lado y sabemos que aquí está lo que queremos cambiar está en el byte 524 entonces caminamos hacia el 524 acá está listo y aquí está el comando que está haciendo este es un LOR es 4102 en exce decimal del comando de LOR y acá está FFBF están invertidos los bytes porque el STELENDIAN es del 68 miles al revés pero no nos importa porque lo que queremos hacer es mandarlos a 0 entonces tengo esto en 0 ¿sale? lo que voy a hacer es ya que tengo esta rom copia con esto en 0 lo voy acá voy a hacer otra vez copia del v5 para seguir teniendo el original tomo mi copia le voy a poner el mismo nombre para que dentro del zip no cambie lo meto a mi archivo v5 este dejen hago aquí un folder nuevo para poder trabajar esto que se llame hack en ceros y voy a dejar mi ROM original aquí porque estoy usando el mismo disco duro entonces aquí está el v5 entonces hackeado por mi ahorita corro el emulador lo de F5 ¿qué espero? si mandé todos los bits a 0 de los deep switches del juego espero que no funcione ningún deep switch entonces entro los deep switches cambio la dificultad y no cambia nada esto solo demuestra que el código luego ya habíamos visto que debería funcionar pero lo que yo quiero hacer es probar este código en la PCB entonces voy a grabar esta ROM que acabo de hacer a otra ROM otra ROM y vamos a mandarlo a este a la PCB y ver si el hack funciona en hardware o si este si el problema que tenemos es general y que más bien es solo con con mi deep switch o si funciona en hardware el algoritmo del y y hay un problema entonces voy a cargarlo si no funciona pues entro el hack en ceros lo cargo la programo acá tenemos la PC de original todavía corriendo dejen la apago en lo que se graba y vamos a colocamos la ROM y vamos a probar la ROM nueva que ya está lista colocamos la ROM boot corteo y vamos a ver qué pasa vamos a los deep switches ahí están sigue no hay sorpresa ahí sigue este mis deep switches pero lo que sí puedo hacer ahora es probar los otros deep switches que tengo en la placa vamos a probar el 8 por ejemplo sorpresa no funciona ya efectivamente el hack que hizo Alex debería de funcionar en otras palabras tengo otro problema que está haciendo que ese bit en particular siempre esté en uno que puede ser le escribí a Alex en ese momento muy emocionado a las 7 de la mañana o no sé qué hora y me respondió qué demonios o sea cómo es posible que sólo no funcione con ese bit para este momento yo le escribí oye mira el código y vean vean esto cuando vimos el código que lo tenemos aquí este si ya no existe cuando vimos el código se dan cuenta aquí hay un OR que está en el código original es decir que hace este código que tenemos aquí que está haciendo el código está tomando los valores de los deep switches y los está metiendo a esta dirección de memoria luego está tomando el valor de 0 que no sabemos a dónde venga y le está poniendo un OR con los valores que leímos del deep switch luego está subiendo los valores del deep switch a 0 y hace su trabajo normal lo manda y lo deja listo para funcionamiento el código de Alex hace lo mismo con la diferencia de que le cambia el valor posible pero si este OR que es lo que me dijo Alex si este OR trae otro valor es muy posible que este OR traiga el valor en uno del deep switch que estamos tratando de cambiar o ignorar entonces qué tal si a este a este valor o más bien en su hack a este OR vamos a mandarlo a nada que no haga nada lo cambiamos por NOOP básicamente NOOP es un comando que significa cpu no hagas nada y mantienes tu orden de ejecución ahorita lo voy a hacer sobre la ROM que él me dio entonces tengo el hackeo vamos al hackeo original que él me dio lo tenemos aquí vamos a la dirección de memoria 5 1 e aquí estamos todo bien pero sabemos que lo que queremos cambiar aquí está es en la 5 28 entonces nos posicionamos en la 5 28 donde estamos aquí está y ahí estamos en la 5 28 aquí está el OR sale esto es el comando que hace que hace nuestro OR lo tenemos que cambiar por un NOOP como sabemos que solo es eso porque el siguiente es 5 12 y que posición es esta 5 12 entonces efectivamente solo son estos dos bytes 40 82 que significan ese OR que teníamos como ponemos un NOOP vamos a suponer que no sabemos que es un NOOP entonces le pedimos NOOP de 68000 buscamos eso en google porque aquí tenemos la información de Sonic Retro el Sonic Retro para hackeo de juegos de Sonic tiene aquí el código de NOOP es 4E71 hay que recordar que si yo escribiera aquí 4E71 esto no funcionaría porque ese código no existe el código que quiero meter es 71 4E ¿por qué? porque el LENTIAN es del CPU es inverso esto lo voy a salvar como otra cosa ¿no? entonces vamos a salvarlo como vamos a ponerle sin for ok entro aquí no hacemos burlas ya lo tenemos listo voy a tomar otra PRO lo tengo ahí listo listo y vamos a cargar este ROM listo listo y la programamos lo responsable debería de ser probarla antes de haber grabado ¿verdad? en lo que se graba ya la copié ejecuto vamos vamos a ver si funciona si no se cae el juego si el juego está funcionando ok entonces de todas maneras ya la grabamos vamos a ver qué pasa en la placa bien ya estamos en la placa está apagada y vamos a hacer un cambio metemos lepron con el nuevo código lo ejecutamos estamos en los dip switches y sorpresa ya funciona ahí lo tenemos funcionando vamos a prender los dip switches y como pueden ver están bien el dip switch 7 como le metimos el código de alex o sea el hack lo hicimos sobre el código de alex ya lo está ignorando por completo no importa si lo prendo lo apago siempre está en cero vamos a probar esto en el juego entonces apago el dip switch 3 ahí está ahí está el juego corriendo echamos una ficha y vamos a ver ya podemos morir finalmente el juego está funcionando como le dije a alex me dio mucho gusto poder morir en un shire mob por primera vez la primera vez que muero tan contento en un shire mob porque esto aunque no resuelve el problema porque bueno no resuelve la causa del problema estamos dando la vuelta y está funcionando entonces tenemos nuevamente una placa bb funcional gracias a al trabajo de alex y a la perseverancia de no darnos por vencidos que tendríamos que hacer para dejar esto bien vamos a la pc y les muestro porque ahorita hicimos un relajo realmente que vamos a hacer o como dejé la placa ya finalmente tomé el código original y este lo cambié por noops son 3 en el código original eso fue todo lo que hice lo grabé y bueno pues la placa ya está funcionando este como les digo no sé cuál ha sido la causa pero ya tenemos una pc de funcional aquí está ven que nos está muriendo perfectamente ahorita me echo una fichita y les damos una pequeña demostración pero pues con eso concluimos espero algún día tener el trabajo solucionado de de la pcb y cuál era la causa original pero hasta ahorita todo me apunta a que bueno ya sabemos que el dip switch está bien cuando cuando utilizo la placa con esto en FFFF o con el código original la pcb funciona bien entonces el dip switch funciona nuestro problema más bien es de dónde viene esta información ahorita es lo que estamos investigando dónde viene de cero y sabiendo de dónde viene de cero va a ser que sepamos cuál es la dirección de memoria que está causando este problema puede ser este puede ser un jumper puede ser otro input inclusive que no conozco puede ser un error ya este ya llegaremos a eso y este espero pero por el momento bueno está funcionando espero este esto haya sido de su grado como pueden ver los tres nos soldamos fue una solución bastante extraña un poco común más bien y pues les agradezco mucho bueno los estamos esperando ahí en los foros de SCORPG en este en twitter cualquier duda y bueno pues nos vemos a la próxima de SCORPG Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos.